Hola Bateros, oigan esto. Eso que toqué ahí está lleno de una figurita que es muy del lenguaje de Steve Gatt, uno de mis favoritos. Y no podemos hablar de él en un solo video porque me quedaría hablando años. Vamos a hablar de esta figurita en particular que suena... Esa figurita es muy de ese lenguaje y a través de ella además vamos a ver cómo yo hago para estudiar algo que encuentro de batería por ahí. En este caso, este feel de Steve Gatt. Muy bien, entremos al grano. Analizando la figurita, pues nos podemos dar cuenta que es como de medio compás si la tocamos así. Ahí cuando estaba contando un y dos, realmente era un patrón. Y me detengo ahí, en el 3i. Pero para efectos de este estudio, vamos a tocar ese i sin el hi-hat. Y podemos decir que hasta ahí eso es patrón. Lo que podemos hacer también es tocar el patrón y detenernos y volver a empezar, ¿cierto? Esa, por supuesto, es una buena manera de darnos cuenta que sí, ese feel es de un poquitito incluso de menos de medio compás y que va a estar muy fácil de practicar, pero algo falta. Devolvámonos a medio compás y la figura y nos damos cuenta del bombo. Fíjense en el bombo. Siempre estoy haciendo un doble golpe de bombo. Entonces, devolvámonos al patrón sin la figurita y siempre hagamos esos dobles golpes de bombo. Y ahí levanté la mano porque al principio toqué este redoblante con hi-hat a la vez y no es así. Y la figura es con redoblante empezando solito. Y ahí es donde realmente vamos a analizar la figurita porque empieza solito porque la idea es lineal. Lineal es algo que ya hemos estudiado en la batería. Den clic aquí para aprender algo de eso, pero es básicamente algo que no suena a la vez en la batería. Este redoblante y la figura es golpe de redoblante, dos notas de hi-hat, dos golpes de redoblante y otra vez el doble golpe en el bombo. De la siguiente manera. Mi cámara lenta. Otra vez. Y ahí está la figura. Si lo toco muy despacio, prácticamente estoy tocando no dobles golpes, sino dos golpes sencillos, uno detrás del otro. Entonces aceleremoslo un poquito. Y eso realmente nos define el rudimento que tenemos que practicar. Esa parte es la que realmente hay que practicar y podemos ir, por qué no, a nuestra guarida, a resolverlo o a un pad. Y no hay necesidad de tocarlo solamente en batería, sino puede ser en el pad. En este caso, en el redoblante. ¿Cierto? Pero como tengo la batería así, lo vamos a practicar acá. ¿Cierto? Y después, cuando ya más o menos le tenemos el dominio a esa figurita, volvemos a nuestro patrón. Ahí, en ese 3i donde paramos, empieza, ¿cierto? ¿Cierto? Pero paren, falta algo, porque la idea no es del todo lineal. Fíjense que ese doble golpe de bombo, el segundo, va con un hi-hat. Entonces, devolvámonos al rudimento, ese de... Ahora le vamos a meter una nota de hi-hat que vaya con ese segundo bombo. Y ese es básicamente el ejercicio. Ustedes, obviamente, lo van a tocar a diferentes velocidades. Primero espacio, después lo van a ir acelerando. Pero hay una manera de hacer este ejercicio un poco más efectivo. Y eso es que, si es de medio compás, pues, ¿por qué no? Esa primera parte del compás también hacer la figura. Es decir, si íbamos a practicar 10 minutos, ahora practiquemos 5, que da igual, haciendo esto, de tocar la figura una tras otra. Primero lo voy a tocar medio compás la figura, medio compás la figura, y después me voy a quedar en la figura. De igual manera como agarré solo la mitad del compás y me enfoqué en solo la mitad del compás para hacer mi ejercicio más efectivo, puedo reducir mi ejercicio a esa parte que se me estaba complicando. A mí se me complicaba pegarle al hi-hat al tiempo que ese segundo bombo. Entonces yo puedo mirar solo la parte del ejercicio que va a mi doble golpe de redolante y después doble bombo, ¿no? Doble bombo, doble redolante, es algo que más o menos podemos tener dominado ya. Y dije yo, bueno, voy a practicar eso y cuando ya le tenga más o menos práctica, le voy a pegar a ese hi-hat en el segundo. Sí, a veces cerraba, a veces no, pero ese es el ejercicio que yo desarrollé para poder superar ese problemita. Pero paren, todavía no está completo. ¿Por qué ese ejercicio no me estaba saliendo muy afincado? Era porque me faltaba, ¿qué? El pie izquierdo, muy importante el pie izquierdo. Entonces empecé a hacer la forma más bien con ese doble bombo y el pie izquierdo de movimiento. Y si me doy cuenta, también, claro, ese golpe va con el hi-hat. Cierto, nos puede ayudar en eso. Esa figurita la hemos visto mucho de pronto en finales de canción. Entonces ahí está, así fue como yo superé ese problemita y me enfoqué en él y lo saqué adelante. Ahora bien, esa es entonces la figura de Steve Gatt. Pero paren, todavía no la he enseñado completa. Casi que me los traje engañados porque él realmente no toca esta figura pensando en que es semicorcheas, estas figuritas que estamos haciendo acá. Él realmente usa esto cuando está tocando a medio tiempo. Es decir, de la siguiente manera. Lo que acabo de hacer ahí es que toqué la figura dos veces porque la figura ahora, al pensar medio tiempo, no me ocupa medio compás, sino me ocupa un beat. El beat 3 y el 4. Por eso hice dos figuras en el beat 3 y el 4. Y así es como realmente lo van a ver bastante en Steve Gatt y en la mayoría de bateristas. Y cuando le tenemos ya dominio a ese tipo de velocidad a medio tiempo y hacer la figurita en un beat, lo podemos acelerar. Y nos podemos quedar otra vez ahí en la eternidad de repetir y repetir y repetir el ejercicio. Es muy habitual también verlo en Steve Gatt que se ha tocado con el palito de lado. Entonces, practiquenlo también así. No se me vayan. Esto suena así. Y así es como yo básicamente estudio algo que me encuentro de batería que me gusta. Ese es mi método. Comprenderlo por todos lados y de pronto, ¿por qué no exprimirlo y usarlo en diferentes cosas? Por eso es que no se olviden de tocarlo y gozárselo por toda la batería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!